Ante la alerta de una catástrofe alimentaria mundial, el presidente Pedro Castillo minimizó esta crisis y no mostró precaución por el gran problema que podría desatarse en el Perú ante la escasez de alimentos, lanzando una polémica frase durante una visita en el distrito de Guaura e indicó que nosotros estamos a salvo ya que somos un país trabajador. Además, dejó en claro que su gobierno es el primero en colocar al servicio de la población el guano de las islas. Destacó que otros gobiernos pasaron por las etapas de salitre del oro y la plata, sin beneficiar a los más olvidados del país. Esto fue lo que expresó el mandatario ante la multitudinaria población que se hizo presente en la plaza de armas. Señor presidente, antes creíamos en la hambruna. Hoy, hambruna le va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos. Y como somos un pueblo trabajador, yo creo que vamos a ganarle a la hambruna. Vamos a ganarle a este hambre que viene azotando no solamente al país, sino a nivel mundial. Queridos compatriotas, veo a maestros acá, veo a dirigentes acá, veo a ronderos acá, a ingenieros acá, a profesionales acá. Por eso pido a ustedes hacer la más amplia unidad. Por su parte, Javier Arce Alvarado, flamante ministro de Desarrollo Agrario y Riego, sostuvo que su objetivo de este gobierno es llegarse a realizar la segunda reforma agraria. Necesitamos trabajar por la innovación, por mayor creatividad en el sector agrícola. También necesitamos consolidar la segunda reforma agraria que la he analizado. En redes sociales, estas expresiones del mandatario no fueron bien recibidas por los peruanos, quienes inmediatamente lo criticaron duramente e indicaron que decir que la hambruna les va a dar a los ociosos es una burla para los millones de compatriotas que no tienen dinero para poder alimentarse y vive en una crisis económica grave. Es una burla, una falta de sensibilidad y empatía al desempleo y a la pobreza de los peruanos, no más pobres en un país rico. El presidente Pedro Castillo dijo que la hambruna la pasaron los ociosos. Sin embargo, lo más grave es que el encargado de evitar que el Perú caiga en esta crisis alimentaria, el ministro de Agricultura Javier Arce, tampoco tiene ninguna experiencia en el sector. Así vamos. Pedro Castillo a la violencia contra la mujer es por estar de ociosos y ahora la hambruna es para los ociosos. La tasa de desempleo en el Perú es una de las más altas de la historia. Durante su alocución, Castillo Terrones enfatizó que está en busca de limar asperezas con el Congreso para que tanto el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo se unan en pro del país y si en caso tiene que presentarse ante el Parlamento, lo hará sin ningún inconveniente con el fin de zanjar confrontaciones inútiles que no beneficien al país. Quisiera decirles y desde acá convocar dirigirme al Congreso de la República, que dejemos esta confrontación inútil, que dejemos este espacio que le hace mucho daño a nuestros hermanos agricultores, le hace mucho daño a la juventud, le hace mucho daño a los hermanos que están en todos los rincones del país. Sentémonos a conversar y los llevo abiertamente, acérquese a Palacio de Gobierno y si me tengo que ir al Congreso de la República para que de una vez por todas zanjemos la unidad, yo estoy en punto para hacerla. Pero hagámosla bien con una agenda del país, hagámosla bien con una agenda del Perú para ver no solamente impulsar el desarrollo agrario, sino el desarrollo del país en su conjunto. ¿Y tú qué opinas de la polémica frase que realizó el presidente Pedro Castillo sobre la crisis alimentaria en el Perú que la hambruna le va a dar a los ociosos? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.